Hola, hola. Bienvenidos a Empresarias en Construcción, The Podcast, un espacio dirigido a emprendedoras y o empresarias en la búsqueda de ser felices y abundantes. Mi nombre es Cintia Holguín y me dedico a capacitar en diferentes técnicas de la industria de la belleza, así como a dar mentoría integral a dueñas de Beauty Business para lograr éxito y balance en todos los aspectos de su vida. Este es nuestro episodio 1 llamado Sí, sí se puede tener todo en la vida. Comenzamos. Desde pequeñas vamos almacenando información que escuchamos aquí y allá y que creemos como cierta o no modificable. A esto se le llaman creencias. Entre todas las miles de creencias que yo he almacenado en mi disco duro, se encuentra una frase o se encontraba una frase que ha marcado mi vida. No, no se puede tener todo en la vida. ¿Quién no la ha escuchado? Y peor aún, ¿quién no la ha repetido? Yo sí, muchas veces. Y de aquí es que parte la inquietud de comenzar este espacio para ti y para mí, este espacio para conocernos, para aprender, para apoyarnos, para sincerarnos. Ser mujer no es fácil. Y aunque esté la revolución del feminismo y de la igualdad y que se han logrado tantos avances en estos temas, internamente, internamente sabemos que la sociedad o incluso nosotras mismas nos exigimos de una manera exorbitante, donde no se nos permite soñar y se nos señala por querer luchar por dichos sueños. El día de hoy quiero compartirte un poco de mí, los fracasos y el proceso que viví para comenzar a cuestionarme dicha frase que llevaba autorrepitiéndome por años y años. Yo fui mamá adolescente. Sí, me casé muy joven. Y mientras cambiaba pañales, deseaba ser una gran profesionista. Anhelaba comerme al mundo. Sin embargo, por haber metido la pata, como nos dicen muchas veces, creía que esa vida no podía ser para mí o que no era merecedora. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se puede tener todo en la vida. Mi constante inconformidad y la falta de alineación de mi visión del futuro con la de mi esposo, pues inevitablemente nos llevó al divorcio. Él consideraba que yo no debía de seguir persiguiendo mis sueños, que yo debía de enfocarme en ser una buena madre y una buena esposa. Ahora, ya en mi faceta de mamá soltera, partía mis días en generar ingresos, vivir mi juventud. A veces me escapaba el antro, la verdad. Luchaba por mis sueños. Terminaba mi carrera profesional. Bueno, antes tuve que terminar la prepa abierta. Y bueno, también trataba de ser mamá. Tantas eran mis ganas de atender a Cintia, la persona, que debo confesar que mi faceta como madre estuvo sumamente descuidada. Y cada vez que el sentimiento de culpa tocaba mi puerta, me decía, lo hago por ella, para ella, algún día va a entender. Y bueno, Cintia, no se puede tener todo en la vida. Cuando me caso por segunda vez y nuevamente me convierto en madre, así como madrastra, me prometo a mí misma que haría todo lo posible por cuidar a mi familia y tratar de ser la mejor madre y esposa, esa mujer que el mundo esperaba que fuera. Esa mujer que antes no había podido ser. Dejo de trabajar y me vuelvo 100% a la toma de casa, al cuidado de mi esposo y de mi familia. La mamá de, ya sabes, la mamá de la minivan. La que va en las mañanas al gym, la que prepara lonche, la que no falta a las juntas de la escuela y hasta se ofrece de voluntaria. Pero en mi closet había una Cintia frustrada, incompleta. Y una mujer que aunque me da pena decirlo, admitirlo, una mujer que no se sentía útil. Y cada vez que me daba insomnio o sufría ataques de ansiedad por el tema, me decía, hey, hey, Cintia, recuerda, no se puede tener todo en la vida. Y bueno, entre mi inquietud de hacer algo más y la necesidad que había en mi hogar por generar más ingresos, me hizo encontrar las benditas cejas. Esta industria que ha cambiado mi vida de tantas formas y a la cual me dediqué en cuerpo y alma. Un negocio que creció y levantó mi carrera en la industria a una velocidad inimaginable. Ahora, la Cintia profesional estaba feliz, hinchada, llena de ego, extasiada, pero mi salud, mi salud estaba deteriorada. Mi esencia de Cintia estaba desaparecida, inexistente, era una mamá ausente, una esposa intolerante, una amiga fantasma y una jefa poco comprensiva. Pero, hey, recuerda, no se puede tener todo en la vida. Pero esta pandemia, a todos, de una u otra manera, nos hizo despertar, darnos cuenta realmente del valor de la vida. Así que me eduqué, me capacité, pedí ayuda, leí mucho y comprendí que estaba equivocada. Comencé a repetirme que sí, que sí se puede tener todo, que merecemos, que merecemos tener todo, que estamos destinada al éxito en todos los aspectos. Pero esto, mi mente no lo aceptaba o no lo asimilaba hasta hasta que comencé a cambiar mi forma de pensar, hasta que me sentí merecedora, hasta que creí que de verdad, sí, sí se puede tener todo. Que produzcas ingresos, que te sientas útil, que tengas tiempo para atenderte, atender a tu pareja, a tus hijos, a vivir, a disfrutar, a simplemente ser. Y aquí juntas, a través de los episodios semanales, vamos a trabajar para conseguirlo. Este primer episodio fue muy difícil porque tenía miedo. Tenía miedo como cualquier proyecto nuevo, como cualquier proyecto que comienza. Yo decía, ¿y si nadie me escucha? ¿Y si a nadie le sirve? Sin embargo, sé, lo siento, lo escucho, que no soy la única que pasó o que pasa por esta situación y por estos sentimientos de culpa, por esta falta de plenitud. Y con una sola persona que me comprenda, que me escuche, que le sirva y que sepa que no está sola, me doy por bien servida. Agradezco muchísimo tu tiempo. Agradezco que te suscribas para estar escuchando todo lo que tengo para compartirte en este espacio. Estaría increíble que le tomes una captura de pantalla al podcast y me etiquetes en mi Instagram Cynthia Browse para que este mensaje llegue a más personas. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor y nos escuchamos la siguiente semana. Con amor, Cynthia Holguín.